Mi nombre es Elmira Camargo. Yo acudí aquí al abogado Eduardo Soto por mi petición y también por violencia doméstica. Gracias a Dios, gracias a esta oficina, gracias a todos los que trabajan aquí en la oficina, Eduardo Soto, Eduardo Gallego, todos los... Entonces, gracias a Dios, ya tengo mi residencia y aquí la estoy presentando para que vean que sí se logró y sí se puede. Y aquí estamos con la ayuda de Eduardo Soto y todos los trabajadores. Mi nombre es Elmira Camargo. ¡Gracias! ¡Gracias!